Ahí está Ahí vamos La presentación y coordinación del día de hoy Estamos aquí en el campeonato Alexi Arguello Una noche más de boxeo acá en Huaco Se enfrenta el equipo Contra el equipo de Huaco La noche de hoy una fiesta deportiva En la cancha de la escuela El día de hoy le vamos a traer boxeo Boxeo del bueno Del campeonato nacional Alexi Arguello En el equipo de Costa Caribe Sur Así que en breve vamos a tardar Vamos a tardar de inicio La primera pelea de esta noche Los contendientes del equipo de Huaco Y del equipo de Costa Caribe Sur Acá en la cancha de la escuela Juanito Sobalvaro Suárez Acá en Huaco Ya en breve pues estaremos votando los nombres El equipo potro salvaje de Huaco Aquí de rojo Contra el equipo de Caribe Sur ¿Cómo se llama el equipo de Caribe Sur? ¿Cómo se llama el equipo de Caribe Sur? ¿Sólo Caribe Sur? El equipo de Caribe Sur Contra el equipo de los potros salvajes de Huaco El día de hoy en la noche de hoy Acá en la cancha de la escuela bonita Subalvaro Suárez Aquí su servidor Martín Alvitares Narrando para la costeñísima Llevándole el sabor del boqueo El día de hoy estuvimos allá por el Ernesto Vícero Álvarez Nos narramos un par de partidos Pero vamos a ver si nos da la garganta para esta noche Y aguanta garganta que hay pelea Esta noche boxeo acá en la juanita Subalvaro Suárez Ya los contendientes en la esquina roja El del equipo de Huaco En la esquina azul del equipo de Caribe Sur En esta contienda amistosa El campeonato Alexi Arguello Ya el muchacho de Huaco Haciendo su calipenia Aquí la música le bajan un poco Y esto creo que en breve ya dará inicio Así que por acá estaremos Estará aquí su servidor Martín Alvitares Acá en los controles Ángel Castillo Acá en controles Martín Alvitares acá En la narración El brother de la cámara Sergio Bonilla Sergio Bonilla Y Ezequiel Martínez Y Ezequiel Martínez en cámara Así que por acá ya está la lista Una, dos, tres Estas cuatro Es con esta mosqueta Traele contra acá Perfecto, perfecto De cinco, seis, siete Esto no, no Correcto, correcto Estamos, estamos Correcto Entonces señores Aquí inicia la contienda La primera pelea Entre Óscar Muñoz De los potros salvajes Contra Elgin Rocha De los guerreros del sur Dice por acá Guerreros del sur De Costa Caribe Sur Así que ya Los ambos boxeadores Centro del ring Con el referee Así que por acá Ya dando sus instrucciones Dónde deben de golpear Dónde no deben de golpear Dónde es punto En contra Dónde es punto a favor Así que chocan los guantes Ambos boxeadores Se refieren a su esquina Y esto va a iniciar Señores Solo esperamos El campanazo Ahí del oficial De la campana El que da inicio El árbitro ya En el centro del ring Y esto en breve Dará inicio Así que por acá Estamos desde Boaco Exactamente Desde la cancha De la escuela Juanita Se volve a los suaves Para llevarles El boxeo Esta noche Así que venimos Un poco rápido Porque estuvimos En el estadio Se llama Elgin Rocha Contra Oscar Muñoz De Los Potos Salvajes Estos van a pelear En los 49 kilogramos Así que por acá Ya hablaremos Inicio en breve Oscar Muñoz De Los Potos Salvajes Contra el señor Elgin Rocha De Los Guerreros del Sur De la Costa Caribe Sur Así que En breve La pelea Y el árbitro Ahí En el centro del ring Solo esperando Allí Que los jueces Leyen las señales Y eso dice Así que En la cancha Ya no dice Poco a poco Esto bueno Esperamos que sea Una noche Alegre En el boxeo Una noche En el confinamiento Ya Ambos boxeadores En el centro del ring Ambos boxeadores En el centro del ring Estudiándose Allí Punteándose El señor Elgin Rocha Hacia adelante Punteándose A los muchachos Estudiándose Allí Ambos Se tiran Un volado Ninguno Logra Alcanzar El objetivo Hacia adelante El boxeador De los potos salvajes Logra conectar En el antebrazo Sin contundencia Ahí ambos boxeadores Aquí cerca De la esquina Sí El de la Muchacho Elgin Rocha Quiso Tiene un volado Pero no logró Alcanzar su objetivo Ambos boxeadores Al centro del ring Tratando de intercambiar Golpes La gente pide Más Los muchachos Ahí estudiándose El de los potos salvajes Logra conectar Un golpe Ahora hay un clinch Allí cerca De la esquina azul Hay un clinch Reciben un golpe Bueno ahí miramos al boxeador Ustedes pueden ver que clinch Se están dando Algunos golpes contundentes Otros al vacío Ahí el árbitro cerca El de Walsh Lebra que necesitan Un golpe Allí cerca De la serie Espática Del boxeador Elgin Rocha Que se agacha un poco Cada vez que vuelan Golpes Y eso aprovechan Del equipo De Walsh Para conectar A los hilos Bajos Así que por ahí Continúan estudiándose El movimiento Del de Walsh Un poco Rápido El muchacho El de New York El de Walsh Se quede Estático Ahí en la esquina Tratando De que quede un golpe Ahora recibe El par de golpes En la cara Amarra Se van al centro Del ring De Walsh Recibe un derechazo Ahí en la barbilla Saludé para donde Emilio Saqueira Vicealcalde de Walsh La página Se llama La Costeñisima Así se llama La página La página Se llama La Costeñisima Costeñisima TV Así que por ahí El muchacho Elgin Rocha Recibe dos golpes De parte De Oscar Muñoz Bastante animada Por acá Los locales En Walsh De nuevo Ahí está Cambiando De estado Se tiran ambos golpes Pero no logran Llegar al punto Ahí recibe un golpe Oscar Muñoz De parte Elgin Rocha Ahora se le ve Insima Pero no logra Exocjetivo No llegan los golpes Donde Él quería conectarlo Ahora va hacia adelante El señor Elgin Rocha Ahora hacia adelante El de Huaco Que logra conectar Un golpe Ahí en la cara De su tonete Estamos desde la cancha De la escuela Juanita Subalbarro Acá en Huaco Con el boxeo Boxeo Aficionado Alexis Argolla El campeonato De boxeo A nivel nacional Acá el de Huaco Logra rinconar En esquina roja Al boxeador Él en Rocha Pero sin consecuencia Los golpes No fueron contundentes Fue un empujón solamente Ahora hay un clinch Ahí en el centro del ring El de Huaco Conectó un par de golpe Ahora se intercambia el disparo Intercambia el golpe Ahí en el centro del ring Ambos boxeadores Tratando de dar lo mejor De ellos Reciben golpes En la cabeza Ahí el de Rocha Y faltan 10 segundos Para que termine el rao De ahí un intercambio De golpes Ahí recibe Ambos boxeadores Suena la campana Señores Suena la campana Se ve el primer round En esta pelea Un round Bastante diputado Son 3 minutos Creo De cada round 3 minutos Voy a llevar El contigo Yo De cuantos minutos Que son los que le dan Por acá Se fue el primer asalto De la pelea Un asalto Bastante Bastante Parejo Por acá Ya vamos a ir Al segundo episodio Ocarbunod De Huaco Contra Elgin Rocha Así que estamos En los 49 kilogramos Así que El equipo Cuatro salvaje Contra los guerreros Del sur De la costa Caribe Sur Vamos a tomar en cuenta Cuántos Minutos Son los que Tarda acá Round No quiero decir Inning La vez pasada Estaba diciendo Inning Estaba diciendo Out Pero ahora Estamos tratando Así que Para ahí Juega Second Ya ambos Entrenadores Tendrán que salirse Del ring Ya esto Va a continuar Ahí el árbitro Está en el centro Lama ambos boxeadores Al centro del ring Y esto va a continuar El segundo asalto El de Huaco Va con el golpe Ahí El de la costa Caribe También se viene Encima Lo que está Ahí en el rostro Ahora va Con más altura Encima Sin embargo Hay un clink Hay un cambio En el golpe Ahora miramos Ahora Ambos se golpean En el rostro Hay golpes Que van al vacío Ahora el de Huaco Recibe Un buen golpe En la cara Una recta De derecha De izquierda Logró conectar El de Caribe Sur Ahora Se amaron Los boxeadores Al centro del ring Así que por acá La pelea Bastante llamativa Bastante pareja Ahora por acá El de Huaco Logró conectar Un par de golpes Ahí el señor Elgin Rocha Tratando de Acercarse Y conectar En los bajos Del huaqueño Sin embargo El huaqueño Se mueve muy bien Hacia atrás Ahora nuevamente Hay un amarre Cerca de las cuerdas El árbitro Se acercó Y lo separó Así que Algo que pasa Ahí Encontró de protección Se le soltó Allí el casco De protección Allí están atándoselo Y esto va a continuar O sea El muchacho Elgin Rocha Esto va a continuar Bueno mataron A la esquina neutral A señor Oscar Muñoz Y va a continuar Esta pelea Ahora viene Nuevamente El Clinch En el centro del ring Ambos boxeadores El del huaqueño Que no llegó A su destino Sin embargo Ahí Hay golpes Que quedan En los guantes Ahora se adelanta El del huaqueño Hay un amarre En el centro del ring Ahí miramos Ambos contendientes Estudiándose Los golpes Al vacío Los golpes Al vacío Nuevamente Ambos boxeadores Bailoteando En el centro del ring Estudiándose Miramos Al muchacho Elgin Rocha Buscando la oportunidad De comentar Un buen golpe El del huaqueño Moviéndose muy bien Ahí lo lleva Hacia atrás Ahora hay un Clinch Nuevamente Un Clinch Donde los golpes No llegan certeros Ni con mucha contundencia De ambos boxeadores Nuevamente Los boxeadores Al centro del ring Muy de cerca Allí El árbitro Viendo Los golpes Que puedan considerarse Prohibidos Los que son aceptables Nuevamente Los boxeadores Al centro del ring Hay un par de golpes Ahí conectados A la zona hepática Del del huaqueño Pero sin contundencia Los golpes Hay un amarre Nuevamente Llega El árbitro Seguro separarlos Nuevamente Va a continuar La pelea Porque el momento Que queda Queda sin acción Ahí los muchachos Estudian Van de nuevo Al centro del ring Va a continuar Esto Y el del huaco Logra conectar uno Allí A la altura De la oreja Sin embargo El gin rocha Tiene lo suyo Ambos boxeadores Nuevamente Clips Ahí ambos Intercambian golpes Ahí en la zona hepática Del huaqueño Los golpes Tres golpes Los golpes Y lo logran Contar nuevamente Le siguen dando Se siguen dando Se siguen dando Ahí están Ustedes pueden apreciar En su pantalla Los golpes Arriba Abajo Así que finaliza El segundo asalto De la pelea Así que señores Esto está que arde Aquí una pelea De muchos clinch Donde los muchachos Por momentos Se están estudiando Se quedan estáticos Y después se sueltan Va a ser bastante difícil Si no logran aclarar En este tercer asalto Va a ser bastante difícil Para los jueces De terminar Un ganador Ahí miramos Un bailarín Que está alegrando El ambiente Por acá En la cancha Ahí lo miramos Que anda bailando ¿Es de Bluefield? ¿Es de Bluefield? Es de Bluefield Lo anda con una camiseta Que es de Bluefield Yo que estaba transmitiendo El del gol Así que señores Otra muyota Huaco Y Elkin Rocha Peleando aquí En su primer asalto De la pelea El tercer asalto Ya De la pelea De la primera pelea Este es el último asalto Este es el tercer asalto Ahora soy como dice Aquí el segundo anunciador Ahí está el árbitro En el centro del ring Suelta la capana Ambos boxeadores Al centro Hay un Chris Se fueron a golpear Con todo lo que tienen Señores Dándose con todo lo que tienen Ahí está el de Huaco Con el del cabello sur Un Chris buscando la victoria Ambos boxeadores Intercambio de golpes En el centro del ring El del cabello sur Encima El de Huaco Ahí abre los brazos Hay un amarre El árbitro llega A separarlos Aquí van buscando la victoria Ambos boxeadores Saben que La pelea está dura Está ahí parejita Ellos lo saben Muy bien Ahí el de Huaco Logra conectar un golpe Que se quede en el guante Ahora El de Caribe sur Un volado Que se vuelve vacío El árbitro llega Y no se para Esto va a continuar Vamos a pelear Le dice el árbitro El del caribe sur Se queda ahí cerca De las cuerdas De Huaco Llamándolo al centro Del ring Ninguno de los dos Se decide Se están estudiando Ahora sí Ahora sí Hay intercambio De golpes Sin mucha fuerza Ya los muchachos Se quedan un poco cansados Así que continuamos Con la pelea Ahí hay Hay un par de golpes De parte Hay un golpes Del boqueño Se quedan en el antebras Se quedan en el hombro Del muchacho Del Caribe sur Ahora sí Hay un par de golpes En la cabeza Uno para el boqueño Y uno para el costeño Nuevamente al ring Hay un amarre Y ambos se quedan Cruzados Nuevamente vamos A la pelea El del huaco Un cruzadito ahí Pero no deberá conectarlo Sin mucha contundencia Ya los golpes De ambos boxeadores Nuevamente al centro del ring Izquierda Derecha Nuevamente Otro amarre En el centro del ring El del huaco Aprovecha para pegarle Un golpe Allí Al muchacho Elgin Rocha De los guerreros Del sur Así que una pelea Bastante pareja Estamos en la escuela Juanita Sobalbarro Está en Boal Con una cancha Boxeo Boxeo En el campeonato Alexia Arguello Ahí logra conectar Elgin Rocha Un golpe A la zona hepática Pero sin mucha contundencia Al boqueño Que se mira Bastante cansado Ahí están en el centro del ring Estudiándose aún La pelea A punto de terminar Y todavía se están estudiando Ahí va con todo El del Caribe Sur Sin embargo Recibe un golpe Ahí En la mandira De parte del huaqueño Ahí va nuevamente El resto A separarlo Ahí continúan Hay un operca De parte del huaqueño Sin mucha contundencia Aprovecha Aprovecha el costeño Para pegar Un par de golpes Ahí en la zona hepática Nuevamente van al centro del ring Continuamos con el boxeo Acá Desde Huago A través de la costeñísima Un par de golpes Del huaqueño Se anima a los locales Así que Ahora se convice Que el lanzador El huaqueño Ahí el costeño También intercambiando Golpes Pequeños golpes Y finaliza La pelea señores Esto se va a ir A las tarjetas Veremos como queda Este pleito Como queda esta contienda Así que El último asalto Es el que definió Veremos quién es el ganador Ahí va a estar difícil Bastante difícil Para los jueces El referee de la pelea Ya recibe las tarjetas Y se la Se la da un anunciador El anunciador oficial De la pelea Por más decir Quien es el ganador Así que por acá Estamos a través De la costeñísima Transmitiendo el boxeo Del campeonato nacional De boxeo superior En su onceava edición Copa Léctea del Güello Así que la primera pelea se la lleva el equipo de los potros salvajes La segunda pelea Va a ser entre Michael Rodríguez Contra Jorgen Rivas En los 52 kilogramos Así que por acá estamos A través de la costeñísima Michael Rodríguez Así que por acá estamos Ya con la pelea señores Ya guato se dejó Contra el señor Jorgen Rivas En los 52 kilogramos Michael Rodríguez Bueno, bueno Así que por acá Esperando ya Que de inicio La segunda pelea La segunda contienda Ya el boxeador Del equipo De los guerreros Del cariño